Música Me llamo Rosana, este es mi signo. Soy una madre sordociega y mi marido es sordo. Tengo dos hijos que son sordos también y tengo una perra guía que ya tiene 11 años. Lleva trabajando todo este tiempo conmigo. Música Actualmente, con mi perra guía, pues al final hace que mi día a día sea como mucho más cómodo, con mucha más seguridad y mucho más fácil. Y esto hace que me sienta más cómoda que con el bastón. Música Me llamo Paloma, soy una persona sordociega, tengo 67 años, vivo aquí en Madrid y vivo con un hermano. Música Mis hermanos me han facilitado mucho las cosas, me han puesto la luz y me han puesto todo muy accesible. Y pues bueno, pues puedo barrer, puedo fregar, hasta puedo cocinar. Pero cosas muy facilitas, porque no me gusta cocinar la verdad, no me gusta mucho. Música 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 El principal resultado y beneficio para las personas sordociegas es la seguridad que va a proporcionar en el día a día a cualquiera de nosotros. Música Haciendo que este servicio sea accesible, tanto de manera visual para una persona sordociega, como con tu línea braille, de manera auditiva, etc. Música Va a implicar que cualquier persona, si se encuentra en una situación de emergencia, va a saber dónde dirigirse y va a estar totalmente atendido. Música Podemos adaptar y hacer pruebas del servicio de teleasistencia con la línea braille, para comprobar que es accesible, y con la pantalla del teléfono móvil, el dispositivo móvil de la persona sordociega, para saber si se puede adaptar para diferentes restos visuales útiles, con un fondo oscuro, ampliar la letra del servicio, etc. Música Música Este servicio es una ayuda inestimable para mí, tanto para mí como para mi familia. Música Actualmente, yo me siento con algunas necesidades. Si en algún momento mi marido se marcha de casa y por ejemplo estoy sola en casa, con Udala, con mi perra guía, claro, yo no sabría qué hacer. Por ejemplo, si hay una situación de fuego, que no tengo tiempo para algo, que me estoy agobiando en alguna situación, yo creo que el hacer la asistencia me da mucha más tranquilidad. Música 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 Música